Al proceso de ajuste, de profundización de la pobreza, de saqueo de la Argentina con una respuesta represiva, este gobierno le agrega un fuerte componente de soberbia y de canchereada. Tan soberbios y despiadados como dice aquella canción de Los Redondos, Nuestro amo juega al esclavo, en un momento en el que ser canchero puede funcionar mientras las cosas te salen bien. Ahora, no se dan cuenta de lo que puede generar la soberbia, que mientras le estás reventando la cabeza a una sociedad que viene agotada, tras varios años de perder, encima la meás, dártela de picante, mientras le haces el mandado a tus patrones, vendiendo a la Argentina a la verdadera casta, no es de canchero, es de una irresponsabilidad política, de gente o que desconoce lo que sucede con esas acciones o está jugando con fuego. Y al mismo tiempo, soberbios y despiadados, mientras hacen un flor de ajuste, eso en algún momento atenta incluso contra sus propios objetivos, es decir, encima son poco inteligentes.